Soy tada para el español y creo que el español es divertido Soy tada para el español y las clases como es de an Son días y días y martes Soy tada para el español Soy tada para el español Pobre ver escuchar arriba Hola, hola, mi amor Hola, hola, mi amor Como mos, chocolate Soy tada para el español y creo que el español es divertido Soy tada para el español y las clases como es de an Son días y días y martes Soy tada para el español Soy tada para el español Nos gustaba Netflix Llevemos la ropa La ropa nos gusta son Un vestido y unos pantones Soy tada para el español y las clases como es de an Soy tada para el español y creo que el español es divertido Soy tada para el español y creo que el español es divertido Soy tada para el español y�시죠 Es lo que llena yktioní Eso te llena ylatas Soy tada para el español Soy tada para el español Soy tada para el español ¡Suscríbete al canal!